¿Qué vas a ser de mayor? Descúbrelo en la caulosa máquina del tiempo. Yo quiero hacerte lo que era. Escalador de montaña. Periodista de cine. ¿Qué vas a ser de mayor? Me ha tocado esto. Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá? Papá. A ver. Mamá, mamá, me queda gigante. Borso, borso. Me faltan las gafas. ¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos? ¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa? Pues... ¿Trabajan? Voy a ser la asista un rato que estoy muy cansada. Vamos, David, tengo mucha prisa. Preparo una pizza. Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana. Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos. En serio, mañana te prometo, te prometo, te prometo, te prometo que mañana lo hacemos. Mi padre, siempre me dices papá. Mi padre trabaja muchísimo. Sí, los echamos de lado. Le echamos un montón de menos. Me gustaría ser como mi papá, pero con otra procesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa. Me gustaría. No, no es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso a la vez. Por eso, algunas veces, se ponen nerviosos y se enfadan. He hecho de verles a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella. Ay, por favor, toca. Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil. Sí, eso sí. Tiene paz. Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum. Vives, trabajas, piensas, te preocupas. Todo lo que haces es por ellos. Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes. Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad. A los jefes de mis padres les diría que ellos están muy ocupados cuidándonos porque no son culpos, no tienen ocho manos. Yo al presidente del gobierno le diría, ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso. Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro. A ver si te gusta a ti hacer todo eso.